amigos y colegas. Es un honor estar aquí con ustedes en inauguración de Expocampo veinte veinticuatro. Hoy celebramos no solo un evento, sino un compromiso con el futuro del agroecuatoriano. Quiero comenzar agradeciendo a todas las autoridades presentes, así como a nuestros auspiciantes y expositores que han hecho posible esta feria. Sin su apoyo, ha sido fundamental en cada paso de este camino. Agradezco especialmente a cada uno de los socios de Coacen que orgullosamente representa. Agribusiness Ecuador, Agricomcid, Agripac, Agrosad, Bayer, Cristal Chemical, Del Monte, Ecoquímica, El Agro, Farmagro, Fertiza, Importador Alaska, Insusemillas, Interro, Sabre, Semillas Capelo, Sursemillas y Singento. Desde nuestra fundación en 1999, la Asociación Ecuatoriana de Productores e Importadores de Semillas del Ecuador, Ecuacen, ha trabajado para fortalecer el sector agrícola del país. Este año conmemoramos veinticinco años de dedicación y esfuerzo, y no podríamos estar más orgullosos de lo que hemos venido logrando juntos. Expocampo veinte veinticuatro no solo representa un espacio para exhibir productos y tecnologías, sino un encuentro donde la innovación y el conocimiento se comparten. En esta segunda edición, hemos reunido a cincuenta y cuatro empresas, de las cuales veintiún presentan parcelas demostrativas con cultivos vitales para nuestra agricultura, como arroz, maíz, sorgo, hortalizas, pastos tropicales, y más. Estamos aquí para apoyar a miles de agricultores que como ustedes son el motor de nuestra economía. Durante estos tres días tendrán la oportunidad de explorar nuevas tecnologías, intercambiar experiencias, y aprender de las mejores prácticas en el campo. Además, me emociona enunciar que contaremos con una feria gastronómica de Rocafuerte, creando oportunidades. Este espacio no solo deleitará sus paladares, sino también resaltará la riqueza cultural y gastronómica de nuestra región. Quiero agradecer a nuestros aliados, el Ministerio de Agricultura, Ban Ecuador, la Prefectura de Manaví, y la Alcaldía de Rocafuerte. Su respaldo ha sido clave para convertir esta visión en una realidad. Finalmente, los invito a aprovechar al máximo esta experiencia. Conecten, aprendan, y sobre todo, celebremos junto el esfuerzo de nuestros agricultores. Un gran agricultor elige, verifica, y siembra. Juntos, sigamos cultivando el futuro del agroecuatoriano. Gracias. Música